¡Es un canal! Este artesano de Búzios, se llamaba Gil, el nombre de él es Gil, alugó un espacio, me propuso una sociedad y yo acepté. En el principio, un amigo mío fue tomar cuenta de esta loja y acabó, el negocio fue como abandonado, un poco de venta, de exposición, pero yo no sabía lo que iba a hacer. Y yo dije, bueno, voy a morar la, conversei con mi esposa y llegamos a la conclusión de que vamos nos mudar para Búzios. Y arrumamos las malas y fuimos para allá. Y fue muy bueno, Búzios fue una fase bastante influente en el trabajo. Esta técnica de pintura que es utilizada hoy en Silveiras fue desarrollada allí. Búzios fue un local que es diferente de Silveiras, principalmente de Silveiras de la década de 80, en 84, 85, 87, cuando me mudeí. Los Búzios, yo estaba en contacto, conocí, como dije, artesanos europeos, de América del Norte, de América del Sul, argentinos, porque era un local donde las personas ian morar la, para hacer su trabajo. Y lo que acontece, estas personas tenían estudado en escuelas de bellas artes, o desenvolvido ya una técnica diferenciada, por eso que acabó proporcionando salir de un país y morar la, alugar una casa, comprar un terreno y construir una casa. Eran artesanos profesionales, diferente de Silveiras, los artesanos que estaban aquí, eran los artesanos folclóricos que produjeron el gamelo, el pilón y el inicio que estaba viendo de la gente comenzando a producir pasarín, las personas aprendieron, la mayoría eran jóvenes, que aprendieron a pintar o mismo a esculpir. Entonces, esta amistad, esta troca de experiencia con este pessoal, principalmente los pintores, que era lo que yo fazia, era mi parte de trabajo de pássaro, era esta, hasta entonces, no sabía ni nada, no sabía ni nada. Y esta troca de experiencia fue fundamental para el desarrollo de la técnica de pintura, que es utilizada hasta hoy, para pintar las aradas. Entonces, esta técnica es inédita, es inédita. Entonces, cuando volví de Ibusa, yo enseñé. Volví en 1993, hasta 1993 no había. Aquí tenía unos tres pintores de aradas. Entonces, a aradas, yo voy explicar como que era pintada. A aradas era el siguiente, era que se pegaba madeira, pegaba un lápis, y desenhaba las penas, una por una, entonces solo este proceso de desenho era un día. Y eran artistas famosos, porque eran dos o tres, entonces llevaban el tiempo que querían. Y después, para pintar eran más dos o tres días. Entonces, para pintar una arada, eran tres, cuatro días, una arada de 80 centímetros de comprimento. E ese era el tiempo que llevaba. Un tucano, un tucano pinta más rápido, pinta en dos días. Yo me lembro, en Búzios, aún con esta técnica de desenhar y pintar, que un turista esteve lá en el atelier, nosotros morávamos ahí. Y él dijo, yo quiero una. Y nosotros solo tuvimos esculturas, no tuvimos ninguna pintada. Y a Denise dijo así, pasa mañana que yo voy pintar. Y yo pensé que ella tenía, ¿no es mi esposa? Yo pensé que ella tenía combinado una cosa que ella no iba a poder cumplir. Pero la Denise siempre simplificó bastante las cosas, fue muy objetiva. Entonces, ella era campeón, ella conseguió riscar y pintar una arada en un día. Y hoy, con esta nueva técnica, un artesano pinta 10, 15 araras en un día. La tinta ya va directo en la madera y con las propias cores son feitas la distribución, la colocación de las penas y, inclusive, el desenho de las penas. Entonces, eso proporcionó que hubiese una... Que es lo que trae el dinero, lo que trae el dinero para el municipio, la abertura de empleo para todo el mundo, es la capacidad produtiva. Si se producía poco, ¿por qué las personas van a venir de camión aquí para comprar 3 araras o 4? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Talvez, esta mi posición como artesano urbano, no, 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 no... Tenha llevado a esta visión de trabajo, de tener que produzir un poco más para que se pudiese vender, o que se viera, de vivir daquele trabajo que produce, no, Entonces, eso fue buzo. Yo compré el pilón para incentivar, yo ni vendía el pilón. Tengo un pilón que doí en el Museo del Folclore, y tengo un guardado conmigo, y fue muy bueno, fue muy bueno. Es lo que él hablaba. Exactamente. Porque, en realidad, en el artesanato es eso. Si se produce y no vende, no estimula a producir más. Es decir, si se hizo y no vende, tiene miedo de producir más. Pero primero voy a guardar a dónde. Mesmo que yo haya bonito, voy a tener que alugar una casa solo para guardar. Para tirar leite, porque mañana tengo que comprar otro leite. Exactamente, voy a trabajar, voy a arrochar pasto, porque ni que reciba poco, recibe. Bueno, ahí se voló en 1993. 1993. Y otra cosa que sucedió en Búzio, también importante, que yo creo que es importante colocar, porque a gente hizo parte del trabajo también. Tiene un marceneiro. Este marceneiro era un norteamericano. Y él era un marceneiro, él era un marceneiro en los Estados Unidos como hobby. Él era membro del Corpo Diplomático de la ONU. Y él tenía se afastado para ir morar en Búzios como artesano. Era un de los artesanos internacionales que, en la época, me fascinó, porque yo pensaba todo todo muy bonito. Y él, inclusive, él moraba en una casa, así, escondida en medio de las árvores. Cuando entré en la casa de él, la casa por dentro era como si estuviera dentro de un barco. Todo él que hizo, todo de madeira. Y él me hablaba para mí, o João Camilo, en aquel sotaque, él hablaba muy mal portugués. Un sotaque muy fuerte. Él hablaba que él tenía que mecanizar la producción. Hasta entonces, era todo hecho a mano. Los empresarios aquí en Silveira ya estaban trabajando en producción. Pero ellos compran a cacheta y llevaban para algunos artesanos escultores. Ya había un pessoal más joven que ya había aprendido aquí en la ciudad. Deberían tener unos dos o tres. Tienes los carvalhos y que deberían tener unos diez escultores en Silveira. Tienes los más viejos, Dito Paulino, Estuécio, Seu Célio, Agenor, Geraldinho y aquí en la ciudad era el Zelequín, El Moacir, que estos eran unos garotos. Era el Zelequín, me lembran bien, el Zelequín, el Vartón y el Moacir, el Tuín. Entonces, eran unos chicos que tenían 14, 15 años. Entonces, ellos quedaban sentados lá escupiendo un passarillo para los empresarios. Para el Daniel, para el Sr. Fernando. Entonces, el pessoal llevaba aquella tora de cacheta y ellos quedaban solo ahí. Entonces, cuando iban a buscar, daban para el dinero, ellos no acreditaban, ¿no? Pekaban para el dinero, molecada, todo de short, sin camisa, chinelo en el dedo, ¿no? Entonces, y lo que sucedió? Eso fue incentivando que otras personas se esforzassem a aprender, pero era difícil. Esculpir no es fácil. Es más difícil, todo es difícil, cualquier profesión, la pintura también es. Pero el problema de la escultura es que la herramienta de la escultura corta. Entonces, si se está pintando, se borra, se borra, se suja la mano, se suja la mano, se suja la roupa. Ahora, si se erra con el canivete, se corta el dedo fuera, corta la mano, hace un buraco, tiene que botar... Y lo que acontece es eso. Entonces, las personas tienen más miedo de... Entonces, por eso que reducía. Y la mecanización, en realidad, acabó abriendo, facilitó la escultura, la parte más difícil, que era la parte donde se utilizaban las herramientas más pesadas. Entonces... Y, en realidad, acabamos también traziendo esto de búzios para acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A gente trazía o passarinho ya empezado para acá, ya cortado. Y el pessoal que estaba empresariando el trabajo, viu y compró máquina y pasó a hacer esto también. Enfim, fue de esa forma que lo sucedió. Ellos pueden hasta decir que no fue, pero fue, ¿entendieron? Porque fue, porque fue, ¿no? Y ahí surgió una cantidad muy grande de escultores. Es rapidísimo. La práctica del carro. Pues es. Exactamente. Exactamente. Pues es, ¿no? No puede ponerlo. Lo que nos llevamos de bus para acá fue solo el recorte del perfil del pássaro. Entonces, en realidad, fue la idea de utilizar la máquina para hacer. Ahora, quien desarrolló la técnica de escultura de arara en serra de fita fueron artesanos de aquí de Silveiras. En realidad, el artesano que hizo esto fue Donizete, que es un carpinteero. El artesano que introdujo este trabajo que proporcionó también el desarrollo de la gran producción de diversificación y de la actividad económica. Entonces, existen trabajos diversos, ¿no? Y a mi parte, yo hice lo que yo hice, ¿no? Y lo que los otros hicieron fueron los otros, no fui yo. Entonces, yo no sabía ni... Yo morí de miedo de serra de fita. No sabía escupir como que fue. Alguien fue, ¿no? Fue Donizete. ¿De la pintura? Es. Yo hice la parte que yo hice. Y ahí, exactamente. Y ahí, lo que sucedió fue eso. Porque, en realidad, cuando comenzamos... Cuando llevamos la técnica de pintura, llevaba tres días para pintar una arara, ¿no? Y ahí no adiantaba tener mucha escultura también. Entonces, cuando comenzamos a escupir, comenzó a faltar pintura. ¿De la pintura? Taaico que extraía más yourjas. No tendencia. Probablemente teuvo la pintura también estaba grabando grande, solo. Cuando comenzamos a pintar una blendura, cuando llevamos a pinturautches de Mancha, cuando 명rimos se hicieron un Ergebnis, en élucía menos, parecía a faltar escupir. Entonces, el negocio siempre era así, o tenía pintor sobrando, o tenía ese pintor. Entonces, antes de hacer las araras en la serra de fita, pasó a tener pintor sobrando. Cuando comenzó a hacer las araras en la serra de fita, pasó a tener araras sobrando. Ahí tuvieron que hacer cursos de pintura, porque todo el mundo quería aprender a pintar, pintar. Y lo que ocurre, eso también tenía valor del precio del trabajo del artesano. Entonces, como tenía poco pintor... El que fue así, ahí en el atelier, siempre formamos los artesanos, para trabajar con nosotros, desde el inicio del trabajo. Principalmente la pintura, la parte de la escultura yo solo orientaba, fui atrás de la madera correcta, la lixa, mejor, todo eso yo tuve que... No comienzo, yo que iba, el pessoal moraba en la roza, la misma herramienta. Yo iba a la Florencia de Abreu a ver si tenía un canivete mejor. Ahora, la pintura... Cuando el movimiento comenzó a aumentar, yo fui sabiendo que el FAT tenía una verba de amparo al trabajador, que tenía una verba para cursos. Y, a través de la SUTACO, yo acabei tendo acceso a esta verba, ¿no? Y ahí, a gente... En realidad, en el atelier, a gente debe haber dado un... Nos debemos haber formado unas cinco turmas de 20 pintores, más o menos. Es decir, fueron cinco cursos diferentes. Tiene mucha gente que yo sé que vive días que trabajó la. La mayoría, ¿no? La mayoría de la gente que hace el curso con nosotros trabaja hasta hoy pintando el Passarín. ¿Tá? El SUTACO fue... Ahí, ahí... En el 93, ahí no mudó mucha cosa. Ahí también. En el 93, ahí aumentó. ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué pasó? Ahí, en realidad, acabei... Yo estaba... Comencei a luchar con una concorrencia. Porque, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Porque el trabajo fue muy limitado a lo que hacemos allí en el atelier, ¿no? Porque el pessoal aprendía, o mismo empresarios pegaban la nuestra pieza de modelo, pedían para otra persona hacer, pintar igual, y que la técnica de pintura era una sola, la madera era una sola, la lixa era una sola, el producto era una sola, ¿no? Ahí, ¿no? Eso, ahí fui vendiendo menos, vendiendo menos, yo tenía una dificultad enorme de vender, ¿no? Porque yo llegaba a una loja para vender, la persona había pasado allá y vendía una cosa más barata, después otra vez vendía más barata que barata, y... Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí que yo pensé, ¿qué que yo voy a hacer, no? ¿no? ¿no? Pensei, yo... Yo no quería ser empresario. Meo filho falaba, ¿no? Pero, pai, que esa cosa es más boba, ¿no? Dice, ¿no? No М 아이� 2020 en los cobrarías. A ver si comenzaba a conseguir ganar dinero. No esochería, ni si fuera de un adolescente whether.. Tan deimida. Estoy haciendo esa cobrando con el papá. Y ahí... Ah... Lo que sucedió fue lo siguiente. Yo empecé a pensar. Yo quería ser artesano, no quería ser empresario No quería ser empresario No quería ser empresario No quería ser, no quería ser Ahí pensé, pensé Quiero saber de una cosa Los times de fútbol ahora es todo Time y empresa Entonces voy a transformar mi atelier En un atelier de empresa Y lo que sucedió fue por ahí Porque pensé No, continúo siendo un artesano No, no soy empresario Pero voy a trabajar en un atelier de empresa Si, mi trabajo Yo voy empresariar Una vez Yo comenté esto En una palestra De Sebrae Todo me preguntaba Como, y la parte fiscal Y la parte contable Y lo que es eso, como funciona Eso no es la postura Na práctica Cada uno va a hacer de una forma diferente Creo que lo que importa es la postura del artesano Tiene que dejar Tiene que se preparar Para producir Porque el artesano Tiene que Lo que creo El artesano le gusta del su lavoro, le gusta de estar en un organisations y el costa de estar produciendo, es diferente del empresario, porque el empresario queda sentado en un escritillo no, ni, ni y mirando si la cuenta del banco está aumentando o diminuido y ahora es eso, pero el negocio es ese, entonces acaba descubriendo el camino para aumentar esa cuenta de su banco. Y el artesano no. El artesano quiere descubrir un trabajo nuevo, está ahí mexiendo en la materia prima, y acaba descubriendo un trabajo nuevo. Pero lo que acontece? Si el artesano no tiene, hoy en día, con la concluencia, la globalización del mundo, los medios de comunicación, haciendo las cosas girarse muy rápido, una cosa que fue inventada seis meses hace, hoy en día ya no está más en la moda, ya se produjeron centenas de milhares, vendieron y acabó. Y el artesano está un poco así. Entonces, el artesano, a veces, descubre una cosa legal, y quien ganaba dinero era un empresario, él via, él compra el negocio en la feina de artesanato, él lleva a un lugar y dice, hace diez mil peces de estas para mí, y distribuí, y cuando el artesano llega para vender, ya fue vendido, y el cara llega a la banquilla de él y dice, ¡Nos, compré esto en Aracaju! Yo vi en el Río Grande del Sur, y el artesano decía, ¡Nos, compré esto! ¡Nos, campos! y plantar, hacer una horta, demora para ver el resultado, entonces lo que pasó fue eso, demoró para que un poco, para que el resultado viese, pero ahí yo pasé a trabajar mucho con Sebrae, intensifique, comencei a hacer cursos en Sebrae, para aprender, para hacer el precio del producto, y vi que estaba haciendo todo errado, y acabé haciendo una feira, por este relacionamiento, esta participación con Sebrae, con patrocínio de Sebrae, que estaba haciendo participar de una feira en Milón, en Italia, feira de artesanato, en 2000, en Artigiana y Feira, en 2000, Artigiana y Feira, entonces fui, en realidad fueron todos los artesanos aquí de Silveiras, varios convidados, ya existía la intención de hacer una asociación, pero el pessoal acabó noendo, y yo me comprometí con un funcionario de escritura aquí de Guaratinguetá, que tomaba a conta del artesanato, y le dije a mi Camilo, ¿vá?, 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 ¿vá? Cuando llegó la hora, no quería ir más, no, primero que era caro, porque el trabajo con Sebrae, el Sebrae no da, sebrae hace una parcería, y a contrapartida del empresario, en aquella época, yo me acuerdo que era 2 mil dólares, mil da pasaje y mil da hospedaje, fuera alimentación, entonces era 2 mil y 500. Y yo iba para una feira que comenzaba, era, era, parece que era 10 horas da manhã, y ficaba hasta, no, era 8, 8, 9 horas da manhã, a las 11 de la noche, era el periodo de funcionamiento, eran 14 horas por día durante 10 días. Y yo dije, yo no puedo ir sozado por una feira de vacío, así. Y no, cuál, hay que ir almochar, hay que ir almozar, hay que ir almozar, hay que ir almozar, y no otro país, hablando otra línqua, hay que ir con más una persona. Mi esposa fue conmigo, entonces fueron 5 mil dólares, que a gente gastó para ir a la feira. ¿Vendemos los 5 mil dólares, me lembro bien que nos hicimos 5 mil dólares de vuelta. Todo bien, vale la experiencia, en la época yo pensé que había hecho una cosa errada, que había perdido tiempo, que si estuviera aquí, la cosa quedó medio en el aire, pero yo pensé, vale la experiencia, pero en realidad la experiencia y el lucro de haber participado de la fecha, yo no estaba enxergando en la hora. Yo trouxe un producto de esta fecha, una cosa de madeira, que era una cajita engracada, que abría, tenía un segredo, pero no era, yo debería ya tener, yo fui muy preocupado en vender mi trabajo, yo tenía que haber andado allí por la fecha y tener visto cosas nuevas, hoy yo veo de esta forma. Yo todavía no, mi atelier no era tan empresarial como hoy, yo estaba más partezón que... Entonces, ahí estaba muy preocupado mesmo en vender, achaba que a gente iba a conseguir hacer negocio, exportación, pero no era, la fecha no tenía ese perfil, era una fecha de consumidor final. Bueno, pero ocurre que la variedad de productos era una fecha mundial, era una fecha mundial, era una fecha de productos de Australia, de Australia, de Australia, de Australia, de Asia, etc. Ahí yo trouxe una cajita, y aquella cajita de presentes para un amigo, un marceneiro, que tenía hecho un display que yo leí dentro de la mala, que fue un suceso tremendo entre los expositores de Sebrae, y todo el mundo quería tener mi display que fue dentro de la mala. Y ahí yo trouxe un presente para usted y tal. Y ahí pasó una semana y él dijo, mi sogra, vio aquí, robó cajita, mi mujer está nervosa, necesita hacer una para ella, está brigando, está una confusión. Yo le dije, ah, hace usted, si es marceneiro, cajita de madera, no voy a hacer, no. Y ahí él vio aquí en Silveira, trouxe la cajita y me dijo, ah, usted va a hacer porque no sé, no entiendo de eso, es difícil de hacer. Ahí yo leí y dije, bueno, deja ahí. Ahí para hacer la cajita tenía que hacer un molde, ¿no? Yo hice, hice la cajita para él, y era un negocio bonito, ya que yo tenía hecho un molde, tenía madeira, tenía un maquinario, dije, ah, voy a intentar vender esto en lojas de artesanato. Y era un negocio interesante, ¿no? Con un apelo de venda bastante fuerte, pero un producto nuevo. Y lo que yo vi es que era una cosa totalmente nueva, la persona no compra, el negocio no está acostumado a tomar Coca-Cola, para cambiar para un refrigerante nuevo, no muda. Entonces, yo llevaba en las lojas de artesanato, el pessoal olhaba, ah, este negocio no vende, no. Y algunas personas, a veces me falaban, ¿por qué se no va en lojas de brinquedos educativos? Yo estaba chateado con eso, yo estaba pensando, yo soy artesanato, yo no hago brinquedos educativos, ¿no? No sabía lo que era el universo de brinquedos educativos. Hasta un día que me dieron un enderezo, un papel, yo dije a esta loja, que yo tengo certeza que vas a vender esta caja bastante. Yo leí así, en los jardines en São Paulo, y dije, esta es una loja muy chique, ¿no? Voy a la. Ahí llegué ahí, y leí así, en la puerta, una loja de brinquedos educativos. Y dije, que chato, ¿cómo voy a vender brinquedos? Pero yo tenía ahí de São Paulo para ir lá, para vender. Y dije, voy a mostrar la caja, ¿no? Ahí, la loja se llama Infantaria, perto de Gabriel Monteiro da Silva, una loja muy bonita. La donna de loja me recibió muy bien. Tiene unas fotografías de artistas, ¿no? Ahí en la pareja, de Adriana Varejão, y ella dijo, que son personas que, a veces, vienen aquí en la loja, fotografías, de materias, y yo dije, que bacana. Y aquel negocio de brinquedos educativos acabó me fascinando, no tenía idea de que era, tenía una otra, tenía formado en mi cabeza una otra imagen, ¿no? Yo pensaba que era una cosa muy limitada, pero no, el universo era rico, bonito, como si fuera una loja, casi como si fuera una loja de artesanatos, brinquedos de madeira. Ahí, la donna de la loja, de esa donna de la loja, dijo, ¿sí, escudo, pero usted solo hace esta caja ahí? Yo le dije, yo le dije, unos pasareños, unos peixos, pero son unas cosas muy feas. Ah, pero traje aquí para mí ver. Yo le dije, no voy no, no voy no traje, porque, ¿no? Yo le dije fascinado con aquel trabajo, creo que el trabajo de paso, yo estaba muy vulgarizado, porque la hora que yo mostrar, ella va a decir, no, es mejor irse a irse, porque es usted que va a ese pasareño, yo no quiero ni la caja. Pero ella olhou y dijo, ah, que interesante, esto hay mucho por ahí mismo, pero sabe de una cosa, este es su trabajo, yo le dije, a partir de la movilidad es, si hubiera algo por ahí, donde esta llevando a hacer entonces el trabajo? Y decía, yo le dije, bueno, todo sea bueno. Él le dije así, ¿por qué no hace una pescarita para mí, para mí en verte? dije, ella le dijo su sugestión, y le dije, ¿puerstó que tú podamos hacer mm? árvore también, ya que se hace pasar, embola una árvore ahí, que se pones pasar en encima de ella, la árvore cae, dije, está bien, ella escribió en el papel, y yo volví aquí para acá y fui a un atelier, desarrollé estos dos productos y llevé para ella, ella achó el máximo, tuvieron que hacer algunos reparos, con orientación, ya no fue ni de ella, ya de otra persona, porque el segmento era muy fechado en la época, entonces luego fue presentado aquel brinquedo nuevo para otra persona que gustaba mucho de brinquedos, ella dijo que el anzol tiene que ser de madera, y dejó una escrita opción de correcciones técnicas que hice, leí de nuevo y el brinquedo se tornó, tuvo un relativo suceso de venda en un segmento, yo estaba vendiendo muy poco para el sarín, las caixas comenzaron a vender en las las de brinquedos educativos, y yo dije, poxa, bacana, ¿no? Entonces, nos retomamos, nos retomamos en un atelier, la nuestra actividad principal, que era desenvolver producto, porque a gente estaba un poco desanimado, porque todo que a gente, a gente quería salir de la propuesta de la concorrencia, desarrollando un producto nuevo, pero a gente desarrolló un producto y el pessoal acababa copiando los concorrentes de Silveiras, porque, porque, aunque el no quiso, un logista, un atacadista comprava y trazía para él, ó, quiero un mil, quiero... Para resumir, ¿no? Entró en esa parte de brinquedos? Brinquedos, ah, exactamente. ¿La loja? ¿Cuántos años? No, 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 no. A gente entrou com uma proposta nova. A maioria das pessoas que entram dentro de um segmento que começa a fazer, elas entram copiando o trabalho de outras pessoas e a gente começou a apresentar trabalho totalmente inédito, né? Então, fiquei os outros fabricantes, acabei conhecendo tudo, muita gente que faz, me tornei amigo de alguns, e a gente, foi um momento novo, tivemos um gás novo dentro do ateliê, né? E, com isso, também, a gente, a nossa proposta, mesmo com os pássaros, né, de... aquela proposta de profissionalização do trabalho, né, que eu continuei sendo artesão, mas eu botei uma roupa nova no meu trabalho. Coloquei e falei, não, agora você vai botar as araras todas de paletó e gravata. Então, nós passamos por fazer embalagem para o produto, né, o posicionamento, né, eu continuava ali, um artesão do ateliê, o que eu gosto de fazer é estar ali cortando, esculpindo, estar na máquina, é o que eu gosto mais de fazer. Mas, na hora de vender o trabalho, em vez de colocar o trabalho no carro, dentro de uma caixa de papelão e chegar na loja de artesanato, ficar esperando o dono da loja olhar, acho que eu não quero, acho que eu quero, né? Então, eu falei, bom, vamos ver se eu vendo isso para um... tentei vender na Tokstok, cheguei até vender, vendi no C&C, e acabei conseguindo vender para o pão de açúcar, né, os passarinhos de madeira. Então, essa nova postura foi, né, acabou me colocando dentro do mercado de novo, né, num espaço que ainda estava inexplorado, né. E o brinquedo educativo foi na minha, né. Qual a sua visão, por exemplo? Ah, tá, bom, então, exatamente. O que eu acho é o seguinte, né, pode ser que eu esteja enganado, mas, depois que passaram-se todos os anos, todos esses anos, né, eu enxergo da seguinte forma. Silveiras era uma região muito... que vivia da agropecuária, né, já se viveu daqui da plantação de café, da agropecuária do leite. Então, Silveiras é um local que não existe, não tem indústria, a economia se baseava na agropecuária, já foi na produção do café, né, plantio do café, e depois na produção do leite. E essas duas atividades, elas entraram em colapso, né, as fazendas passaram a não produzir nada, não gerar riqueza nenhuma. Quando eu vim morar aqui pra fazer artesanato, as pessoas aqui não tinham emprego, não tinham dinheiro pra comprar roupa, pra nada, pra ir no dentista, pra coisa nenhuma, né. E o artesanato proporcionou, durante esses anos, né, uma folga econômica pra população local. Os jovens puderam comprar roupa, material de escola, e estudar em outra cidade, enfim, as pessoas reformaram as suas casas um pouquinho. Não é muito dinheiro, mas, mas, como o artesanato, o artesanato é muito democrático, porque não é uma máquina que faz. A coisa é feita a mão. Então, tem que ter um mundo, senão a pessoa compra uma máquina e um só ganha dinheiro de toda aquela produção. Agora, o artesanato tem que ser todo mundo fazendo. Então, por isso que ele distribui a renda mesmo. E... Bom, agora, o que eu acho é o seguinte, que o artesanato foi uma... Eu acho isso, pode ser que eu esteja errado. Eu enxergo dessa forma. Eu enxergo dessa forma. Que o artesanato, ele foi um elo de ligação pra preparar a cabeça do pessoal da... Os moradores agropecuaristas, né, que imagina como que é a cabeça desse pessoal, né, como que é a política, como que é a postura, o relacionamento familiar, né. Isso é uma coisa bem fechada, bem arcaica mesmo. Então, pra colocar o... Pra mostrar pro silveirense, né, quer dizer, é um elo entre o... O ruralismo e o turismo. Eu acho que é. Pode ser que não seja. Foi um momento, né. Eu acredito que o turismo, a posição do artesanato... A do artesanato vai ser essa daqui pra frente. Ele vai ser um subproduto do turismo. Né? Porque os artesãos... Ou vão existir indústrias de manufatura de madeira. Quer dizer, o pessoal vai investir em maquinário. Alguém vai investir em maquinário. Mas eu acredito até que não. Porque a madeira, ela... Cada vez ela vem, né, é uma matéria-prima que tem ficado mais escassa, né. Então, eu acredito que os artesãos novos, os jovens, as pessoas que vão se formar artesãos hoje, eles vão vender para os turistas da mesma forma que eu vendia lá em Búzios. Né? Em 1984. Né? Vinte e tantos anos atrás. Eu acho que eles vão estar aqui em contato com o turista. Então, um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra. Aí o artesanato também vai ter uma chance de renascer. Porque cada um vai querer fazer uma coisa mais bonita do que o outro. Não vai ser cada um querendo produzir mais quantidade e mais barato. Sem qualidade. Quer dizer, é o que vai mudar o artesanato. O turismo vai acabar trazendo um novo fôlego para o verdadeiro artesanato. Eu acho que, como Silveiras é muito pequena, eu acho que é a administração do ego que acaba, né. É uma má formação cultural. Então, eu acho que no fundo acaba sendo isso, uma má formação. É porque as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo e nem se posicionar dentro do que está acontecendo. Porque tem um velho ditado que diz, uma andorinha só não faz o verão. Agora, não é porque o seu verão aconteceu. A andorinha, ficasse uma andorinha lá brigando, fui eu quem fiz o verão. As outras andorinhas, tudo brigando. Não voltava mais. Vem, já, já. Vieram, vieram, já. Então, elas ainda estão criando. Estão criando. Então, dentro desse caso, você vê, quer dizer, em 1908, eu fui do Maciel para conversar com o Silvio. Faz dois anos, três anos que não se falava. Por causa do Silvio. Por causa do Silvio. Por causa do Silvio. Por causa do Silvio. Então, que eles começaram. É isso, na verdade é isso. É só... Acho que deve ser em todo lugar. É. É. É isso aí, mano. Beleza, tá bom. Tchau. 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 Tchau.